Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una historia más en escena del crimen. Hoy vamos a irnos al año 2006, una historia que envuelve en lo que pudiera ser un asalto uno de esos casos de inseguridad con la derivación de alguien muerto. Pero por el otro, al parecer había algo más que un supuesto intento de robo, o al menos lo que hicieron hacer parecer. Vamos a esta nueva historia hoy en escena del crimen. Y para adentrarnos a esta nueva historia vamos a conocer quiénes son los protagonistas. Vemos que en las identidades de ellos describimos a Aldo Martín Duarte Barrios como la víctima en aquel entonces. Él tenía 20 años, paraguayo, de profesión panadero, oficio, era el que eligió, lo acababa de hacer, de hecho, al comienzo de todo esto. Él es de Loma Merlo, Luque, y fue asesinado cuando regresaba a su casa después de una noche de fiesta en Luque. Los autores, según la investigación, son Roberto Daniel Díaz Marecos, joven, él de 25 años, paraguayo, estudiante de profesión, barrio Loma Merlo, también en la misma ciudad de Luque, sería el autor del disparo, según lo que había levantado como pesquisa o como evidencia la policía en aquel momento. Y Gustavo Díaz Marecos, de 22 años, su hermano, figura como el cómplice de toda esta situación, también estudiante, misma ciudad de residencia, sería el cómplice del autor del mortal disparo. ¿Qué ocurrió ese 27 de mayo del año 2006? Aldo era un chico que tenía todo un futuro por delante, tenía muchos sueños, muchas ambiciones y también mucha carga en el sentido del trabajo y el estudio. De hecho, que para poder pagarse sus estudios necesitaba del trabajo que eligió y era el de ser panadero en aquel momento. Quizás esa combinación de situaciones de estrés, de mucho cansancio, lo llevó a decir, bueno, voy a salir a despejar la mente una de estas noches. Y fue así que a finales de mayo eligió una de esas noches para salir a dispersarse un poco, a pasarla bien. Invitó inclusive a la novia a acompañarlo, pero ya decidió finalmente quedarse. Él fue solo, se encontró con algunos amigos en esa disco y quizás esa fue la última de las noches que lo vieron con vida. Quizás digo porque la esperanza de que eso no hubiese ocurrido con nadie de ese entorno estaba siempre o está siempre. Sin embargo, al parecer la muerte ya la había marcado tiempo antes. Vamos a ver lo que ocurrió. Evidentemente, siempre la crónica del desenlace y después iremos desmenuzando lo que había sucedido con la investigación de este nuevo caso de crimen. ¿Qué sucedió en aquel 26 de mayo del año 2006? Aldo fue a una disco, pero nunca regresó. ¿Qué pasó? Era el sábado 27 de mayo del año 2006. Ese día Aldo Martín Duarte Barrios no fue a trabajar. Tenía el día libre y él lo disfrutaba escuchando música en su cuarto mientras su madre se preparaba para pasar el fin de semana en el barrio Reducto de San Lorenzo. Me fui a un bautismo de mi sobrino. Le invité y me dijo, mamá, llego a un día 6 porque llego a acompañarse a mí, llego a un compañero de trabajo mío, en J. Ginaco, este día, pues, fiesta, a J. Semingo, en día de escuela. Y bueno, le dije, avísale entonces a tu papá, pedirle también permiso, le dije. Y después yo me fui al bautismo y me fui con su hermano mayor. Y él se quedó. Aldo Martín prefirió aprovechar la jornada visitando a su novia y al caer la noche le dijo a ella que debía ir junto a sus amigos a una discoteca. La joven, sin embargo, decidió quedarse en la casa a descansar sin saber que esa sería la última noche que lo vería a él con vida. Aldo Martín Duarte salió del domicilio y fue al encuentro con sus amigos. Caminó hasta la discoteca Juanito y entrada la madrugada decidió regresar a su casa nuevamente. Lo hizo otra vez caminando, aunque debía sortear la desolada ciclovía situada al costado de la Ruta General Aquino. Pese al peligro que representaba aquel oscuro trayecto, Aldo caminó a paso lento y tranquilo. Esa noche la sombra de la muerte lo seguía muy de cerca. La madrugada se hizo espesa. En el camino se cruzó con dos vecinos que también peregrinaban con destino a sus hogares. Conversaron por un momento y la charla continuó durante toda la caminata, hasta que alcanzaron la ciclovía. Ellos no se percataron, pero desde hacía cuadras dos hombres en motocicleta lo seguían de cerca. Estaban al acecho. Cuando las manecillas del reloj marcaron los primeros minutos del domingo 28 de mayo, la motocicleta interrumpió aquella caminata. Aldo quedó petrificado. No pudo reaccionar. Uno de los ocupantes bajó frente a él con una pistola en la mano. Le dio un golpe en la frente con la culata de su arma, mientras el conductor de la moto esperaba sobre el biciclo, con el motor en marcha y listo para huir. Al reaccionar, Aldo intentó defenderse. Luego de un breve forcejeo, el pistolero jaló del gatillo. La bala impactó en la cabeza del muchacho. Él cayó desplomado al suelo. La sangre manchó el asfalto y su ropa. Las mujeres no supieron qué hacer. Mientras llamaban a la policía, a Aldo se le iba la vida de a poco. El asesino subió de nuevo a la moto y se alejó rápidamente con su cómplice. Una ambulancia del cuartel de bomberos de la ciudad de Luque llevó a Aldo hasta el entonces hospital regional de Luque, donde finalmente dio su último suspiro. A las 2 de la madrugada por ahí me avisaron. O sea que le avisaron a mi hermano. A mí no me contaron hasta llegar en el hospital. No me contaron. Víctor se fue, su hermano mayor, que me acompañó. Y él vino otra vez. Y vino otra vez con unos amigos en un auto y yo pensé que era el que se ha decidido en todo. Y me dijo, no. Aldo, oye, ya pío, jaúmano en el tema hoy. Nunca pensé, nunca pensé que principalmente que Aldo tenía que pasar por ese momento. La noticia recibieron su padre y los hermanos del joven. Su madre fue la última en enterarse de lo que ocurrió. Desde el hospital regional de Luque hasta fue, digamos, llevado al puerto de Aldo, las heridas que había recibido fueron tan certeras que prácticamente fue cuestión de minutos para que él falleciera a consecuencia de esa reacción violenta que tuvo, lo que parecía en un primer momento un asalto. Pero no voy a ir aún a la cuestión de qué fue lo que realmente sucedió en ese momento. Vamos a centrarnos en el reporte que había hecho el forense, un médico que le fue a inspeccionar el cuerpo, el relato que dio el médico en ese primer momento. Aldo Martín Duarte fue llevado hasta la morgue judicial de Asunción. Ahí se hizo una inspección ya secundaria, es decir, la más exhaustiva. La tarea estuvo a cargo de Hermes González, que fue el forense en aquel momento. Según esta autopsia, Aldo, luego de sufrir un traumatismo grave de cráneo a consecuencia del disparo que recibió en la cabeza, porque probablemente el disparo no fue a una distancia superior a la media distancia, digamos, entre un cuerpo a otro. Fue muy de cerca, lo cual la velocidad que va desarrollando la bala al salir del tubo cañón tiene mucha fuerza, lo cual había generado ese traumatismo, al menos según el reporte del médico. El asesino apuntó directamente a la frente. Eso es lo que genera, digamos, que esa bala haya destruido parte de la masa encefálica, ocasionando su muerte prácticamente al instante. Es decir, la bala cruza la cabeza y le genera ese impacto, esa destrucción de la masa encefálica. Por eso es que no había mucho, lastimosamente, que hacer en ese momento, más todavía las distancias que había para que él pueda ser asistido. El proyectil luego fue extraído para que se pueda analizar por agentes criminalísticos. Una vez que encontraron, o una vez allá, el arma evidentemente homicida, se iba a poder peritar y contrastar si el plomo que se sacó del cráneo tenía, o esos surcos que generalmente queda tatuado en el plomo que es. Voy a hacer una comparación. Es como el ADN del ser humano, o la huella de atila. Es único y exclusivo de cada arma. Las estrías que tiene el tubo cañón y que queda impregnado en el plomo, se supone que eso al contrastar con el arma homicida, arroja evidentemente de qué arma salió. El problema es que esa arma homicida nunca se encontró. Eso fue uno de los primeros problemas que tuvo la policía, por cierto, en aquel momento. La dificultad, la primera dificultad, y eso ya evidentemente con el paso del tiempo se fue fortaleciendo al no encontrar con qué arma lo mataban. Ahora vamos a esta parte que generalmente nos genera la construcción completa del protagonista. Lastimosamente es el que llevó el desenlace fatal o el peor desenlace y es Aldo. Aldo, como todo chico, no se merecía evidentemente morir, como toda persona. Más todavía en las circunstancias en las que él se encontraba en medio de una confusión y eso van a saber más adelante. Aldo venía de una familia bastante humilde, tenía ese deseo, esa ambición sana de superación, esa competencia consigo mismo para ser una mejor persona y evidentemente en el futuro mejorar su condición económica y la de su entorno. Es que él era de una familia bastante numerosa y eso en algún momento representó una dificultad para su asistido. ¿Quién era Aldo? ¿Quién era su familia? Para nosotros todos son importantes y esta es su historia. El recuerdo de Aldo. Aldo Martín Duarte Barrios era el quinto de siete hermanos del matrimonio integrado por Brígida Barrios y Martín Duarte. De origen humilde pero muy trabajadora, la madre siempre inculcó a sus hijos a ser personas de bien. Desde niño, Aldo mostró una actitud de superación. Así fue como durante su adolescencia y juventud, trabajó como panadero para poder costearse sus estudios. Sus primeros pasos en la escuela lo dio en su natal barrio en Loma Merlo Luque, en tanto que la secundaria la cursó en el colegio Vicente Ignacio Iturbe. Consciente del esfuerzo que hacían sus padres por brindarle educación debido a la numerosa familia que eran, se propuso trabajar para pagarse sus estudios. Consiguió trabajo en una panadería ubicada a metros de su casa. En principio le costó adaptarse a su nuevo ritmo de vida, incluso tuvo un bajón en sus calificaciones, pero pronto comenzó a afianzarse y a tomarle ritmo a su nueva responsabilidad. Sabía que ese era el único camino para conseguir sus objetivos, los que se trazó para toda la vida. A tempranas horas salía de su casa e iba al trabajo. El día entero se la pasaba amasando y produciendo panificados. Luego, el colegio lo hacía en horario nocturno. Para Aldo era gratificante ver el resultado de su trabajo. Él empezó a trabajar a los 15 años, cuando entró en la panadería, y cuando eso estaba haciendo su tercer curso. Y un poco difícil era para él porque todos los días se iba a su trabajo, de 6 a 5 de la tarde. Después, un día, o sea que se formó dos grupos, que serían uno a la mañana, otro a la tarde, un grupo a la tarde, otro a la mañana. Y a él le tocó a la tarde. Y después, o sea que eso ya después de que termine su colegio, ya porque él 5 años estuvo ahí. Y le llevó a su hermano también ahí. Y trabajaba mucho ahí. El fruto de su esfuerzo. No importaba las circunstancias, mientras estuviera cada vez más cerca de su meta. Con el correr del tiempo, fue perfeccionando su técnica. Y pronto se convirtió en un excelente maestro panadero. Soñaba junto con su hermano montar alguna vez su propia panadería. Estaba convencido que esa era la profesión que alguna vez podía brindar de una tranquilidad económica. Yo tenía muchos proyectos. Él siempre me decía, mi mamá quiero salir adelante. Hasta inclusive me dijo un día que quería viajar, porque para tener más futuro. Me dijo, sí, acá trabajo todos los días igual, solamente para mantener, porque él era, ciertamente el sostén de las casas. Ellos querían formar también una panadería, porque viste que él y su hermano estaban en la panadería y ya tenían mucho conocimiento. Él ya era jefe ahí. Su disciplina y responsabilidad en el trabajo le destacaban entre sus demás compañeros. Era alegre y con un optimismo desbordante. Era muy querido por sus patrones y diariamente mostraba deseos de superación. El cansancio no era excusa para detenerse en el camino. Con mucho sacrificio terminó la secundaria y luego continuó trabajando. Acá no le ponía una queja de él. Era muy responsable en su trabajo. Además que también nosotros le ayudamos en eso, en la responsabilidad, porque siempre estábamos al lado de él. Ahí la comunidad le va a contar y le van a informarse. Él era muy querido en la comunidad, en su trabajo, en su colegio. Todo lo que él le conoce, en su colegio le van a decir que él era muy bueno. Pese a sus múltiples actividades diarias, siempre encontraba tiempo para disfrutar de la vida. Junto a su novia compartía sus momentos libres sin abandonar a sus seres queridos. En el barrio Loma Merlo se ganó el aprecio de todos sus vecinos. Era fanático del club cerroporteño y aficionado al fútbol. Cuando le sobraba tiempo, le gustaba jugarlo, con sus amigos, compañeros de trabajo, en la canchita del barrio. Cerrita, corazón era. Porque ahí enfrente de nuestra casa, hay una canchita. Y ahí solía jugar a veces cuando tenía tiempo. No era tanto que quería jugar. Pero sí, a veces, de vez en cuando jugaba, con su amigo y compañero de trabajo, así. Como todo joven, tenía sueños y ambiciones. Pero las cosas empezaron a cambiar repentinamente, con la aparición de dos jóvenes en el barrio que ofertaron un celular. Después de ver quién era Aldo, sus ambiciones, sus deseos, sus sueños, quiénes eran sus familias y lo destrozada que quedó después de su muerte, tenemos que adentrarnos necesariamente en la investigación. Ver cada paso que hizo la policía, si lo hizo bien, si encaró bien la investigación y por sobre todo, si llegó a esclarecer el móvil del crimen. Pero se los voy a contar a la vuelta de esta primera pausa en escena del crimen. Hoy estamos recordando el asesinato de un joven panadero, estudiante, con todo un futuro por delante. La muerte de Aldo, que había ocurrido en el año 2006. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Retomamos la historia de Aldo. Aldo era un chico, un joven, que necesitaba salir adelante después de haber evidentemente tenido una cinfancia un tanto difícil por lo económico, era una familia numerosa. Y evidentemente que cuando sucede eso, será difícil salir adelante. que cuesta más salir adelante, pero no es imposible. Para Aldo no era imposible. Por eso es que a cierta parte de su juventud decide él involucrarse aún más y trabajar y estudiar al mismo tiempo. Eso evidentemente iba a traer mucho sacrificio, el cansancio evidentemente de poder llevar las dos actividades. De hecho que le costó al principio hacerlo. Entonces Aldo comenzó esta carrera de ser panadero, le gustó lo que aprendió y soñaba que en algún momento de su vida iba a poder tener su propia empresa con su hermano y así crecer económicamente, ayudar a su familia. La misión que muchos tenemos, una misión sana, ¿verdad? A la par estudiaba, no iba a dejar sus estudios, reconocía que ese era el camino que tenía que llevar. Era un chico sin problemas, sin amenazas, al menos que se conocieran públicamente de acuerdo a su familia y a su entorno de amigos. Tanto fue así que no tenía a quién deberle, que una noche eligió salir. Salir a despabilarse, a tener un poco de distracción de todos los problemas, el cansancio más que nada. Pero él nunca volvió de esa fiesta. Intentó al menos. Quería volver a la casa, después de haber estado en su novia, pasó a la histoteca y ahí tenía que volver a la casa, pero eso nunca sucedió. En el camino, tuvo una celada, una trampa y algunas personas se presentaron, parecía un asalto, terminaron matándolo después de un forcejeo y eso determina el hilo de la investigación. ¿Por qué lo mataron si no se llevaron nada? Era la principal pregunta que había en ese momento, al menos la primera que había, después se iban a ir sumando otros detalles. En la investigación, la policía comienza con las detenciones. ¿Ellos eran o no algunos de los responsables del asesinato de Asta? La investigación. Las dos testigos del hecho fueron claves para la investigación. Agentes de la División de Homicidios del Departamento de Investigación de Delitos comenzaron las tareas, aunque el hecho había ocurrido tan rápido que no pudieron observar con detalles al asesino. Las mujeres describieron al autor del disparo como un hombre de constitución física delgada. Era trigueño y tenía el cabello corto. Varias hipótesis surgieron en torno al asesino. Un ajuste de cuentas se acercaba a lo que podría ser una de las posibilidades del móvil. La policía rápidamente consiguió los primeros datos y al día siguiente, el lunes 30 de mayo del año 2006, capturaron a cinco sospechosos. Entre ellos, figuraban los nombres de Oscar David Barrios, Carlos Alberto Escurra y los hermanos Lorenzo Antonio y líder Francisco Díaz. En la casa de los hermanos, los investigadores lograron incautar la motocicleta que fue utilizada por el asesino y su cómplice. La misma moto, en la cual los detenidos fueron vistos en reiteradas ocasiones, varios jóvenes por la zona del barrio Loma Merdo eran los testigos. La teoría del ajuste de cuentas se reforzó con el aporte de uno de los detenidos, Carlos Alberto Escurra, alias CAI. Confesó a los investigadores que tanto él como Aldo Martín habían recibido amenazas por parte de un vecino. Carlos Alberto culpó como autores del crimen a otros dos vecinos, los también hermanos Roberto Daniel y Gustavo Díaz Marecos, pero señaló a Roberto Daniel como la persona que percutió la bala asesina. Para el momento en que la policía manejaba su nombre, el asesino se escapó. De entre estos detenidos, Carlos Alberto Escurra es el primero en ser pieza fundamental, porque ahí se va a explicar todo lo que había detrás, o hay detrás de este crimen. Porque Carlos Alberto, en cierta parte de toda la despedida que le hacen al cuerpo, al feto de Aldo, cuenta algo que es escuchado por algunas personas que estaban ahí. Y esas personas después relatan eso que él había contado y ahí nace la principal pista que lleva al esclarecimiento de todo lo que había sucedido y que determina que en realidad lo que había sucedido esa madrugada no fue un intento de asalto donde hay un forcejeo y que los que lo matan lo hacen porque se asustaron o decidieron escaparse sin llevar nada porque se asustaron por el disparo. En realidad había una intención de matar, de ajustar cuentas. Y Carlos sabía. Carlos Escurra era el elemento principal de todo esto. ¿Qué fue lo que confesó este hombre en el cajón de Aldo? Sobre su cajón confesó. Un detalle estremecedor tuvo como escenario la casa familiar de Aldo Martín Duarte Barrios. Exactamente en el mismo momento en que sus parientes y amigos despedían los mortales restos de la víctima, estaba presente la persona que había desencadenado la tragedia. El joven no había asesinado a Aldo, pero fue el responsable de forma indirecta de su muerte. Durante ese mismo velorio, Carlos Alberto Escurra acompañó el sufrimiento de la familia, pero también confesó que fue su culpa el que haya muerto su amigo. Estuvo hasta el amanecer. Hasta las seis de la mañana por ahí estuvo él ahí. Y ahí había dos señoras. Después, durante el rezo de mi hijo, cuando ellos ya estaban todos detenidos, que me contaron que ahí estaban ahí medio recostados así por la tumba, o sea que por el cajón de mi hijo. Y que medio miró todo por todos lados y dijo, se causa en igualito la fecha de mi reina. Hay dos personas, dos señoras que le escucharon esa frase cuando le estaban diciendo que se causa en igualito la fecha de mi. No hay estéril, porque la fecha de mi. No hay estéril, porque se va a ir de india que origina. La fecha de se causa en la reina, la fecha de mi. Era el compañero en el trabajo. Era el compañero en el trabajo, pero por fallo, luego le echaron su trabajo, su patrón y eso, porque no era responsable. Pero como eran pobres, demasiado también, a los le querían. Eran sus amigos, por ejemplo. En ese mismo instante fue donde iniciaron las sospechas contra este joven. Fue de esta manera en que la información llegó rápidamente a los investigadores que vestidos de civil también estaban presentes en el lugar. Evidentemente que cuando les cuento o cuando escuchen lo que estaba o lo que hubo detrás de todo esto van a sentir una impotencia de tener un poco de empatía. Es difícil imaginarse no sentirse frustrado por lo que realmente sucedió y cómo es que deciden por la vida de otra persona así a la ligera. Lo que sucedió en aquel entonces ya llevaba un tiempo atrás de problemática. Había una situación de fondo que no fue ajustada entre partes y termina lastimosamente con la vida de Aldo de manera errónea. Aldo no tenía nada que ver con lo que realmente pasó o lo que realmente estaba sucediendo detrás. Sin embargo a sus espaldas le habían puesto la X le marcaron la marca de la muerte. Aldo no se imaginaba quizás por eso él salía tranquilamente fue a despabilarse no tenía compañía para que lo defiendan es que no le debía nada a nadie no tenía problemas con nadie pero sí alguien le puso un problema encima y él no sabía lo que realmente pasó tenía que ver con un celular. Por un celular no tenía no tenía ni un celular ni un celular leía por ahí que no 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 creí pero la justicia no no descartan las operas porque la prueba contundente no no emocionado por una oferta que le hicieron dos amigos a Aldo no evitó transmitir esta noticia a su hermano tenía interés en comprar un teléfono acordaron el encuentro y finalmente el negocio se concretó aparentemente el celular pertenecía al tal Robert que le dio un amigo para que lo venda Cardos Alberto Escurra alias CAI cerraron el trato por un valor de 700 mil guaraníes Aldo debía abonar el costo del celular en unas semanas cuando el pago se realizó Cardos Alberto Escurra fue el encargado de cobrar pero nunca entregó el dinero al dueño del teléfono famoso CAI es cuando Aldo está viniendo de su trabajo le salió por el camino le atajó y le ofreció un celular como Aldo tenía luego puesto su uso personal le dijo yo tengo mi teléfono pero le voy a ofrecerle a mi hermano porque es lo que no está teniendo ahora y ahí le dijo entonces le voy a esperarle nomás acá en las plazas y andá teniendo que sele un poco mi celular porque quiero venderle se me comentaron y vino algo y le contó a Victor el otro mi hijo su hermano y como él no tenía en ese momento su celular hace poco más que perdió quería otra vez otro y entonces se fueron juntos a ver el celular que tenía caí como le gustó por lo menos le gustó y no tenía no tenía todo el dinero vino junto a su mamá Victor y prestó a su mamá y le dio la suma X que necesitaba él y su mamá y se fueron a hacer el negocio con caí la supuesta falta de pago generó un conflicto cuando Robert exigió el pago a caí pero se excusaba diciendo que Aldo no le pagó luego se supo que en una de las tantas salidas de Carlos Alberto se perdió el dinero y no sabía cómo reponer caí no quiso contar a los dueños el celular que él ya cobró todo y no le avisó otra vez a mi hijo y mantenía no esculto su hecho y como el tipo está apurado es que todo el mundo lo sabe que era adicto ese asesino Robert y le apuró a caír le puso un día de tiempo por ahí según yo escuché que le ponga el dinero jamás ese cosa me iba a morir a que no iba a cobrar porque él le hace o yo voy a decir si vi ni con etio cobrar en la luna y vi a cobrar según etio cobrar y no se botaba la plata en movimiento ese o si no uno de los dos pico patas ese y como ella usó todo el dinero y por lo menos ando y coa y moví para no jeta oye un moco callate o montó la pelota hacia aldito roberto roberto creyendo que aldo no quería saldar su deuda decidió ajustar cuentas con él y seguir los pasos al panadero tenía todo planeado exigiría el pago de la cuenta o por lo contrario tomaría medidas drásticas en contra del deudor no 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 la supuesta dueña celular el otro ya programa saldito no no hay más bebé o sea por lo menos francamente no 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 hay seis luego la pago la pago entonces el otro tomaba otro decisión pero sí es sencillo y la cosa que la roberto la como hombre jajan más que un bucho que por lo menos recorre de idea o ya por centro ya rama de vicio porque la primera vez más de dos menos un día en la vida inocente sin daré el en en ese momento su vida entró en cuenta regresiva eran los últimos días en que su amplia sonrisa iluminó la panadería donde trabajaba su suerte estaba echada bueno ahora que teníamos o que tenemos revelado lo que había sucedido realmente Carlos Alberto Escurra jamás pagó por la deuda que había contraído por la venta de ese teléfono tendríamos que buscar a quienes fueron los autores de hecho que la policía ya tenía una idea de quienes finalmente lo mataron había una una fuerte presunción de que todo eso sabía que estaba ahí nada más en el barrio en la cuadra para cerrar más el círculo y con eso lo que les quiero decir es que siempre cuando el infierno es pequeño cuando el lugar es chico el infierno siempre es grande es decir las voces los rumores dejaron a la policía con la idea puntual de quienes eran los verdaderos autores delito lo que faltaba era detenerlos y para eso la policía tuvo que esperar muchísimo tiempo de hecho que fue una cuestión prácticamente de casualidad porque no fue hasta un control de rutina de la policía en ruta que lograron la detención del autor principal pero cuatro meses después luego de ese tiempo todo ese tiempo finalmente tendrían al autor del hecho autor detenido pasaron días semanas y meses para los familiares de Aldo la herida seguía sangrando y lo hizo por mucho tiempo aunque la policía tenía prácticamente resuelto el caso tras la identificación de las personas que lo emboscaron sabían quién ejecutó el disparo el mismo que lo mató pero aún estaba pendiente su captura y se daría recién con el paso de los meses fueron cuatro los que transcurrieron exactamente hasta que por fin los parientes pudieron revivir las esperanzas de que hubiera justicia para Aldo Roberto Daniel Díaz Marecos fue capturado de forma completamente fortuita durante un control de rutina que realizaron los agentes policiales sobre la ruta 13 en aquel tiempo cerca de la ciudad de Arroyo Sieste al inspeccionar sus documentos los policías consultaron al sistema de informática de la policía donde inmediatamente les saltó que tenía orden de captura los policías sin perder tiempo dieron aviso a sus pares de la excepción homicidios de investigación de delitos que llevaban el caso para su traslado hasta la capital del país la fiscal María Alina Nauman ordenó que todos los detenidos fueran llevados a Tacumbú sin embargo la mayoría de ellos fueron liberados con el paso del tiempo la familia de Aldo tuvo que abandonar su casa del barrio Loma Merlo de Luque luego de recibir constantes amenazas por parte de los autores de la muerte de su hijo esto provenía desde la propia cárcel estamos llegando prácticamente al final de esta historia vamos a hacer una segunda pausa y evidentemente la conclusión al final se llegó a esclarecer el hecho realmente se contaba con todos los elementos para esclarecer la muerte de Aldo la familia quedó satisfecha con todo lo que hizo el ministerio público la policía con esto los vecinos sus amigos quedaron realmente satisfechos con lo que había sucedido en cuanto a la investigación vamos a saberlo a la vuelta de esta última pausa aquí en escena del juego hoy estamos recordando el asesinato de un joven estudiante y también joven panadero un joven sacrificado para llegar a sus objetivos o a su objetivo que era ser un profesional maestro panadero y también evidentemente terminar la carrera la que se había proyectado para ese entonces hablo de Aldo Martín Duarte apenas tenía 20 años cuando lo mataron un balazo en la cabeza cuando regresaba de una noche de bailar de pasarla bien de distraer porque trabajaba tanto durante muy temprano durante prácticamente todo el día y por las noches estudiaba hecho que le había contado en su momento a su familia que ese primer tramo cuando comenzó a trabajar y estudiar al mismo tiempo le costaba bastante pero con el paso de los días pudo integrarse acostumbrarse y llevar eso que lo condujo a proyectar su vida en torno a ser un verdadero maestro panadero pero regresado de la universidad en el sentido de que también está el oficio aquellos que deciden volcarse lleno al oficio y no estudiar él quería las dos cosas pasa que Aldo se había propuesto tanto salir adelante por él por su familia que toda su vida estaba fijada en torno a eso pero uno de esos días decidió salir decidió despabilarse un poco pasar bien evitarse de toda la carga del sacrificio la presión que tenía lastimosamente eso fue aprovechado por personas que lo habían marcado erróneamente como el objetivo a ser ajustado porque Aldo tenía un teléfono por el cual había pagado porque se lo vendieron lo ofreció un amigo suyo y él en total confianza lo compró pero ese amigo nunca le llevó el dinero al que había entregado el teléfono en primera instancia para que sea vendido y esa persona que recibió o que había dado el teléfono no era un hombre con escrúpulos decidió que tenía que cobrarse el dinero como sea o como dé lugar porque Carlos Escurra había dicho que Aldo fue el que nunca pagó sin embargo el que se quedó con el vuelto fue él y entonces pusieron la X sobre Aldo y lo mataron ese dinero porque hubo un forcejeo antes aunque no sabemos realmente si la intención era terminar con él muerto acabado del pleito así lo cierto es que la investigación tuvo a unos cinco primeros detenidos Carlos confesó lo que había sucedido cuatro meses después atraparon al autor y dos años después de eso llega el juicio oral llega el tribunal se conforman los tres jueces para dictar sentencia que fue lo que decidió aquel tribunal en ese momento fue justa la pena esto fue lo que ocurrió dos años después del asesinato año 2008 la sentencia estaba ya dictada la condena dos años tuvo que esperar la familia de Aldo Martín para encontrar el consuelo en la justicia fue en el año 2008 donde Roberto Daniel Díaz Marecos se enfrentó a un tribunal este le impuso una dura pena al autor del mortal disparo el homicidio calificado con alevosía y premeditación le valió una pena de 26 años de prisión que debía cumplir en la penitenciaría nacional de Tacumbú sin embargo por muchos años Roberto Daniel logró eludir su responsabilidad escapó de prisión años después y fue recién en octubre del año 2018 que regresó a la cárcel desde hace tres años y un mes cumple su condena a la penitenciaría regional de misiones según datos proveídos por el ministerio de justicia de manera reciente en la ciclovía de Luque un pequeño nicho fue construido ese espacio recuerda a los transeúntes que allí fue donde cegaron todos sus sueños los familiares colocaron una foto la de Aldo acompañada de los colores de su amado cerroporteño los que reviven sus recuerdos en ese lugar durante algún tiempo alguien llevaba una carta donde pedía perdón por la culpa que sentía al haber provocado su muerte era Carlos Escurra el que no podía vivir en paz y constantemente pedía perdón los 26 años de cárcel que empezó sobre el autor del disparo del mortal disparo muchos dirán que no es lo suficiente para compensar la vida de alguien de hecho que ni si son 100 años ni si es cadena perpetua aunque eso evidentemente no está en nuestro sistema penal pero digo para entender un poco nunca repondrá el valor de una persona físicamente hablando yo dentro de su comunidad de su entorno de su familia pero era una pena pero era una pena una de las más cercanas a la máxima en aquel entonces y de alguna u otra manera se hizo justicia lastimosamente eso reitero no devuelve a Aldo pero queda su memoria y queda tal vez el ejemplo de como son las cosas ¿verdad? y quizás la deslealtad muchas veces se cobra se cobran precios muy altos y esto lo digo porque después y por mucho tiempo se dejaron algunas cartitas de esquelas en el nicho de Aldo donde pedían disculpas por su muerte ya saben ustedes quién probablemente pudo verlo quién había sentido tanta culpa llegamos así al final de este capítulo de escena del crimen no se olviden que todo esto o este capítulo y todos las cuatro temporadas pueden verlos volver a revivirlos en nuestro canal en Youtube en Unicanal ahí van a tener a diario tienen prácticamente todo para volver a vivirlo y los lunes evidentemente a las 22.30 horas gracias a los amigos de Galano Muebles por este espectacular sillón pueden aprovechar hay ofertas hasta botar stock todo diciembre aún tienen tiempo para hacerlo están en Agustín Pejusto y Avenida Perón ahí van a encontrar estos fantásticos muebles a muy buen precio muchas gracias por la confianza de siempre nos reencontramos la próxima semana en un capítulo más de escena del crimen de escena del crimen que se va a hacer todo el crimen que se va a hacer la cantidad de escena del crimen